Niño de 8 meses proveniente de un barrio de la ciudad, de barrio Ferrer, el cual ante circunstancias todavía no muy claras de cómo ha sido el mecanismo de la lesión, sufre una lesión, un traumatismo cerebral en este caso, del sistema nervioso central, con un tenedor. El mismo estaba empalado, estaba incrustado, lesionando la parte ósea, introduciéndose en cerebro. Llega con un estado estable, luego de ser asistido en un centro de salud periférico y posteriormente trasladado por un servicio de emergencia a la guardia central de nuestro hospital, donde se lo estabiliza y es intervenido inmediatamente por el equipo de neurocirujanos en quirófano, donde se les trae la pieza, el tenedor, no evidenciándose una lesión fundamentalmente vascular ni de órganos nobles en forma importante, con lo cual se traslada posteriormente a terapia intensiva, estado crítico por la edad, el tipo de lesión y el tipo de cirugía con lo cual se intervino, pero muy estable. Creemos que va a tener una evolución favorable permanentemente. ¿De manera que se puede pensar ahora de que no va a tener alguna consecuencia neurológica futuro en el transcurso de su vida? Eso hay que valorarlo posteriormente. En el sentido de que no tenía principalmente una lesión vascular que le generara un hemorragia intracranial y agravara su cuadro. Eso en primera instancia. Tiene, después en los estudios, obviamente, diagnósticos complementarios, se ve las lesiones típicas e inflamatorias por el proceso de la lesión. Pero esperemos que evolucione favorablemente. ¿Hay algún tipo de datos sobre cómo ocurrió esta situación? Si fue una agresión con intencionalidad o fue un accidente doméstico. Eso lo va a averiguar la justicia a través del estudio incluso de medicina legal sobre el mecanismo de la lesión. O sea, referían que había sido lanzado el tenedor y se incrustó por accidente en el cráneo del niño. Lo cual nos pone en dudas. ¿Quiénes los llevan al primer centro de asistencia y después llega acá en una ambulancia? ¿Pero quiénes lo acompañaban? ¿Sus progenitores, sus padres? Sí, los familiares. No tengo el detalle escrito de la causa, pero fueron sus padres. Estaba con la madre y un tío, entiendo. Estaba con la madre y un tío, entiendo.